Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alamporras.com barra inclinada auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente exhaustivo sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que, si estás interesado, quiero invitarte a que canjees auditoría gratuita en alamporras.com barra inclinada auditoría. Bienvenidos a 4Geeks Podcast en Español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de 4Geeks Podcast en Español. Quien les habla, María Laura González. Estoy a cargo de la conducción de este episodio para todos ustedes. En esta oportunidad me encuentro con Simón y David, quienes son fundadores de Value, una app capaz de transferir dinero desde Colombia a Venezuela de manera gratuita. Muy interesante. Ellos estarán hablando un poco de esa aplicación y aparte también nos estarán dando como un abreboca de sus perfiles y de cómo son, cómo se convirtieron en emprendedores en este tiempo. ¿Cómo están, David y Simón? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, María. Muy bien. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? David y Simón están en Colombia, ¿sí? Sí. Simón es venezolano, David sí es colombiano. Y bueno, nada, pues nos gustaría que nos hablaron un poquito sobre sus perfiles profesionales, personales, cómo llegaron a conocerse, cómo se convirtieron en socios en este proyecto. Vale, claro que sí. Bueno, te comento, como ya mencionaste, yo soy venezolano y dada la situación en Venezuela económica y política, desde muy joven siempre estuve buscando oportunidades por fuera de Venezuela. Entonces, la primera experiencia que tuve por fuera de Venezuela fue cuando fui a jugar fútbol profesionalmente en España, en Madrid por un tiempo y después en Barcelona. Ok. Y este fue un momento donde fue como mi primer enfrentamiento a vivir solo, un nivel competitivo de fútbol profesional, un tema de maduración. Y no solo eso, sino que además fue la primera vez que mis padres empezaron a tener que mandarme dinero desde Venezuela a España. Ok. Desde muy joven vengo conociendo este tipo de sistemas de enviar dinero, unión, una cantidad de diferentes empresas. Después de dos años jugando fútbol en España, me fue muy bien, pero decidí, tomé la decisión de regresar a Venezuela, me terminé de graduar en Venezuela y me gané una beca, una media beca para ir a Estados Unidos a estudiar en un pequeño industrial. Y nuevamente me veo en la necesidad de que mis padres me envíen el dinero para pagar la universidad, el tuition. Entonces, seguía como siempre, naturalmente por mi situación, por ser venezolano, que siempre uno busca oportunidades para el país, empecé a vivir en diferentes países y esto es algo que está pasando muchísimo, ¿no? A nivel mundial, cada vez más personas de diferentes países viven en otros. Sí, sí, la diversidad cultural se ha expandido demasiado, la globalización ha sido inmensa, sobre todo en estos últimos, no sé, 10 años. Sí, totalmente. O sea, vendía las facilidades para vivir en otros lados, son muchísimas. Y bueno, ese tema, como dices, de la globalización está pasando, estamos en el borde de vivir una globalización real. Así es, así es. Cada vez las sociedades, las sociedades cada vez se van como creciendo y creciendo, ¿verdad? Y se van unificando. Y yo creo, pues David y yo creemos que nosotros estamos en el borde, la humanidad ahorita está en el borde de una globalización real, donde esperamos que cada vez las barreras entre países, las barreras culturales y raciales se vayan eliminando. Entonces, bueno, retomando un poco la historia, termino la universidad de Estados Unidos y empecé a trabajar en Miami en una empresa de tecnología que se llama Rocker Labs. Esa fue mi primera experiencia en el mundo de tecnología y ellos son una aceleradora que trabaja con emprendedores para ayudarlos a montar sus empresas. Tienen inversionistas, tienen desarrolladores, diseñadores. Y cuando entré, yo entré como diseñador UX, UI. Y la verdad que fue como, me abrió muchísimo la mente porque me di cuenta que la tecnología, el emprendimiento, eso es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Entonces, trabajé con ellos un año y por yo ser colombiano, por mi madre, que es colombiana, no me sale la visa para quedarme en España y mi jefe, en ese momento que era colombiano, me dijo, no pasa nada, plan B, te mandamos a Colombia, que tenemos oficinas allá. Entonces, me mandaron a Colombia, eso fue en el 2015, ya hace cuatro años. Y trabajé con ellos un tiempo, después pasé de UX, pasé a la parte comercial. Después me contrataron a otro startup de Internet of Things, de Internet de las Cosas y de Computer Vision. Me contrataron ahí como director de ventas aquí en Colombia. Y bueno, y desde ese momento, después pasé a Liftit, que es una empresa muy grande aquí en Colombia, que ya ha levantado 12 millones de dólares en inversión. Fui socio en la Italia de Liftit un tiempo, también manejé el equipo de ventas. Pasé después a un rol que se llama Product Management, que es el administrador de productos. Y después de ese último rol, ya nos salimos, tanto David y yo, a dedicarnos a Value. Y yo conozco a David porque en Liftit, esta empresa de logística, hace mucho tiempo, David y yo nos presentó el CTO de Liftit, que es el líder técnico, porque David estaba recién llegando de Miami, de Estados Unidos. Y por casualidad, David también trabajó un tiempo en Rocket Labs, que fue la primera empresa donde trabajamos, y no sabíamos. Y cuando nos presentaron, nos presentaron porque yo estaba muy interesado en el tema de fintech, y de cripto, y de criptomonedas, etcétera. Y David estaba recién llegando de Miami de montar un emprendimiento de cajeros de criptomonedas, donde la gente pudiera comprar criptomonedas en cajeros físicos. Y se convirtió en la red de cajeros de criptomonedas más grandes del estado de Florida, de Nueva York. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Y de Maryland, sí. Realmente súper chévere. Entonces ahí nos presentaron, y desde el principio, David y yo, nos llevamos excelentes, empezamos a sacar, a hacer un rebote de ideas entre los dos, y empezamos a sacar, desde hace dos años, y empezamos a sacar proyectos como part-time, como medio tiempo, en las noches trabajábamos en ideas, y bueno, todas las ideas eran siempre relacionadas al tema de fintech, de cripto. Empezamos por temas de cloud mining. Cloud mining es minar, es que la gente puede comprar planes para minar criptomonedas, criptomonedas, y tener un retorno de su inversión a un tiempo determinado, y nosotros íbamos a generar un software que conectaba todas las diferentes minas de criptomonedas del mundo, para que esa cantidad de espacio que tienen, se lo puedan alquilar a la gente en la nube, y la gente pues ganaba plata. Eso es muy complejo, realmente. Fue una idea muy... Sí. Existen empresas que ya lo hacen, pero esas empresas que lo hacen son dueñas de sus minas. Nosotros queríamos como democratizar el tema, y bueno, hacerlo para todo el mundo. Después de eso lo pivoteamos, y queríamos hacer un index fund de criptomonedas. Un index fund es como el S&P 500, que básicamente el S&P 500 es de stocks del mercado de la bolsa de Estados Unidos, y lo que hace el S&P 500 es que agarra las 500 empresas de Fortune 500, y las une todas en una sola, como por así decirlo, en un solo grupo, y tú puedes invertir en ese asset, en ese S&P 500. Y lo que hacen ellos es que por unirlas todas, si a una empresa le va mal y a otra le va bien, pues la volatilidad no es tan alta. Ya. Como la volatilidad de la criptomoneda es tan alta, nosotros pensamos en crear portafolios de criptomonedas unidas entre ellas, que si una está mal y otra está mejor, pues se puede eliminar la volatilidad, y las personas pueden invertir en estos portafolios, y también obtener su retorno de inversión. Bien, bien. Resulta que nos reunimos con, bueno, con inversionistas en San Francisco, empezamos a mover la idea, ahí sí ya como que teníamos más impulso. Todavía yo seguía en Lifted, en esta empresa, y ya David se había regresado a Colombia, estaba trabajando en otra empresa de desarrollo de software, y después de un tiempo, como que la cosa no terminaba de arrancar, y decidimos hacer el último pivot, que fue a Value. El último pivot fue porque yo necesitaba enviar plata a Venezuela, y cuando le dije a David, bueno, David, necesito enviar plata a Venezuela, pero... Ahora era al revés, ahora era al revés, Simón, es de tus padres a ti, tú a tus padres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en este caso me tocó a mí por primera vez, y pues me di cuenta, en verdad, que esto es un problema, y es que no solamente es un problema para enviar plata a Venezuela, sino que incluso para enviar plata de Estados Unidos a Colombia, Western Union, si eres colombiano, no te funciona, tienes que ser gringo. Sí, una serie de cosas legales y migratorias que a veces traban un poco estos procesos. Total. Bueno, Venmo, la aplicación está muy famosa en Estados Unidos, funciona, pero también tienes que ser americano, o tener un número y cuenta en Estados Unidos de banco. Entonces, resulta que esto es un gran problema. Yo no conseguía la manera de enviar plata a Venezuela, hasta que me di cuenta que hay unas personas que se llaman cambistas, que son gente, personas naturales, que tienen acceso a bolívares, quién sabe cómo, en Venezuela, y te reciben el peso aquí en Colombia en una cuenta X, y ellos te dicen, bueno, ¿dónde te deposito los bolívares? Y depositan en la cuenta de tu familiar, de tu amigo, lo que sea. Entonces, estos tipos realmente me doy cuenta de que en un mercado muy arbitrario, ellos no cobran hasta 20% por la transacción, una locura. Va, bastante. Y, bueno, es un mercado así como donde todo el mundo ahorita es cambista, ¿no? Y David me dijo, mira, yo tengo una mejor manera de un sistema de enviar plata a Venezuela, ya lo había probado con un amigo hace un tiempo, y lo empezamos a poner en marcha. Hicimos una primera transacción, donde todavía tenemos muchos procesos manuales, pero funcionó, funcionó, nos tardamos la primera vez como una, casi una hora la transacción. Se logró. La segunda transacción nos tardamos unos 40 minutos, la tercera unos 20, y ya la última que hicimos, ya teníamos más parte del proceso automatizado, porque David empezó a desarrollar la tecnología, y ya la última transacción la hicimos en 15 minutos. Y, pues, no cobramos, no hay ninguna barrera, nuestro modelo de negocio es no cobrar, y creemos que ahorita lo que queremos es construir un producto que realmente nosotros nos sintamos cómodos cobrándole al usuario cuando tengamos que hacerlo. Y por ahorita vamos a hacerlo de manera gratuita, vamos a atraer a muchos usuarios, porque en Colombia hay un millón de venezolanos, de los cuales el 95% envía plata constantemente a Venezuela. O sea, realmente es una gran cantidad de público objetivo. Sí, una demanda bastante grande. Y son solamente ustedes dos, digamos, ¿qué función exactamente en este momento cumple Simón y qué función cumple David dentro de este desarrollo, de este proyecto? Bueno, María, en ese momento Simón es el CEO de la compañía, yo me estoy encargando de ser el CTO en ese momento. Ok. Se cuenta ya también un poquito de mí. Yo inicio a desarrollar software desde los 11 años, desde muy pequeño, muy mal me fui al colegio, me expulsaron, me expulsaron de la calidad, por eso estoy a dos años en uno. Salgo a los 17 años, a los 16 años consigo mi primer empleo como analista de seguridad para Bancolombia y para otros temas. Y salgo a los 17 años con mi mejor amigo en ese entonces, con la idea de crear una compañía de desarrollo software. Uno muy joven, que era la ilusión de que vas a poder sacar una idea de un millón de dólares de una noche a la mañana. Entonces, me dije a mis papás, venga, 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 a la universidad, abandoné la universidad, cogí mis maletas y me fui para Bogotá, vine a vivir a Bogotá. Ahí inició una carrera entre construir emprendimientos, estar quebrado, emplearme, renunciar a mis empleos para construir otro nuevo. Y estando en ese, digamos, en ese ciclo de tantas cosas, llego a Estados Unidos como CTO y como cofundador de una compañía de cajeros automáticos. La idea de esta compañía era crear el cajero automático más económico del mundo. Y es un reto porque si quieres construir lo económico tienes que escoger los elementos indicados, pero que, y sabernos utilizar de la mejor forma para poder crear algo que sea simple de usar y que no se esté cayendo cada cinco minutos. Estando allá en Estados Unidos, veo que las personas que utilizan los cajeros automáticos de Bitcoin, en su mayoría son personas migrantes, personas venezolanas, personas provenientes de Nigeria. Una de las preguntas que nos tuvimos en ese momento fue ¿qué hacen estas personas con el Bitcoin? ¿Qué están haciendo estas personas con el Bitcoin? Ahí encontramos que ellos están utilizando otras, lo están utilizando para hacer, digamos, enviar a sus casas dinero. Entonces, vuelvo aquí a Colombia, me uno con Simón, muchos emprendimientos, después retomamos una idea para enviar dinero y en lo que estamos ahorita, la idea de crear una economía colaborativa en donde las personas puedan enviar dinero y que sea realmente gratis, como deben ser las cosas. no creemos que va a haber un porqué alguien te cobre dinero por enviar tu propio dinero. Claro. Y que finalmente, generalmente, el modus operandi es enviar para ayudas de familias, ¿no? Es decir, eso no son envíos para emprender empresas, compañías u otros fines, ¿no? Generalmente es para manutenciones y eso, fines familiares, ¿no? Correcto, sí, realmente el público hoy en día para el cual le estamos apuntando es, bueno, nuestro modelo de negocio es B2C, que es negocio a cliente y en este caso el cliente es una persona natural que vive una situación en la cual la gente que ayuda en Venezuela, la gente a la cual le envía dinero en Venezuela, gente que hoy en día está muriendo de hambre, gente que hoy en día está o muriendo de hambre o con falta de medicinas y necesita de pronto una operación, si pueden acceder a un hospital privado que tengan las medicinas por equis oye razón, necesitan el dinero para poder pagarlo y la cantidad de historias que hemos escuchado de las personas es que realmente si no tienen cómo mandar dinero a Venezuela, la gente que está allá puede fallecer, entonces es un tema muy social pero no dejamos por fuera el tema de que más adelante como nosotros ahorita no cobramos nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es adquirir suficientes usuarios para emocionar los suficientes inversionistas que nos apoyen con financiamiento y rondas de inversión grandes de capital fuerte para poder no solamente contactar un muy buen equipo de desarrollo y de marketing y una cantidad de cosas sino también para poder soportar la empresa mientras no generamos ingresos porque pues no vamos a estar generando ingresos porque no vamos a estar quemar, 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 quemar hasta que tengamos tantos usuarios que podamos hacer un modelo de negocios el cual hemos pensado que si tú quieres enviar una cantidad mayor a X plata comprarías como una mensualidad que se llamaría Value Prime y eso puede ser o para personas o para empresas que parece que pues las empresas también tienen muchos problemas enviando plata entre países porque a veces alguien te hace una compra por tu e-commerce si tienes e-commerce y de pronto no llega todo de pronto te hace una compra de 10 productos y había una discrepancia con tu bodega y nada más tenías 8 de esos productos y toca regresar un poco de plata y cada una de esas transacciones te van quitando plata entonces pierdes dinero siempre y para las empresas cuando hablas de grandes cantidades es un problema importante claro si se genera otra problemática pero en este caso digamos ustedes estarían como planteando dos tipos de perfiles o dos tipos de procesos distintos porque sabemos que estamos hablando de ese conglomerado social de inmigrantes que envían esas remesas a sus familiares para lo que ya conversamos medicina manutenciones y están esos por lo menos e-commerce que ya serían las condiciones distintas porque ya se está tratando de un comercio ¿no? ¿han pensado en eso o tienen algún plan ya predeterminado para eso? por ahorita nos vamos a enfocar en usuarios en el primer grupo que es las personas que envían dinero en este caso a Venezuela y bueno de ahí vamos a empezar a crecer también en el ámbito a consumidor o a B2C nos hemos dado cuenta que el mercado mexicano que envía dinero desde Estados Unidos hacia México es 10 veces más grande que el venezolano que incluso está en todo el mundo desde Venezuela a Venezuela envían desde España desde Estados Unidos desde México desde Argentina Chile Perú bueno una cantidad de países y si tú combinas todo eso el mexicano sigue siendo 10 veces más grande entonces este porque pues son 70 creo que son como 50 millones de mexicanos que viven ahí solo en los Estados Unidos solo en los Estados Unidos sí entonces ese es como el plan pero pues obviamente no perdemos de vista el mercado de las empresas claro claro porque digamos ahí deben buscar también una manera de expandir ¿no? de expandir esta propuesta de ustedes y bueno no solo entre Colombia y Venezuela sino sería fabuloso usarlo en cualquier parte o sea de China qué sé yo no sé Tailandia de Tailandia a Emiratos Árabes X ¿no? se me ocurre ahorita ¿no? no totalmente y esa es la visión nuestra visión es esa es cambiar la manera en la cual se trans cómo se transa el dinero y los assets a nivel mundial y hacerlo habilitarlo entre personas lo que le dicen peer-to-peer y nosotros simplemente somos un habilitador que nos convertimos en un canal agregador de gente que la gente pues es la que al fin y al cabo hace las transferencias y y así es como nosotros agregamos valor a esta cadena y lo importante es que nuestro sistema como es peer-to-peer y y la manera que funciona da una tasa que es hasta 20 o 30% más alta que la que te da un banco por un wire transfer o que la que te da Zoom de Paypal Western Union todas estas grandes competidores nuestra tasa es mucho más alta justamente por cómo funciona nuestro sistema y y eso es el mayor valor agregado realmente es el el tema de la tasa claro claro entonces lo que nos convertimos en una red de dinero básicamente ¿por qué y por qué porque Simón y David recomendarían a toda esa cantidad de población que utiliza estos estos mecanismos para hacerle llegar esa ese ese dinero a a sus familiares o o a esas pequeñas industrias esos comercios electrónicos por qué por qué por qué por qué la recomendarían es decir que que tiene value que diferencia que se diferencia con el resto de esas aplicaciones que también permiten este tipo de transacciones sí bueno lo primero es la tasa de cambio como te comentaba que es hasta 30% más alta lo segundo es la velocidad de la transferencia hoy en día es 15 minutos pero creemos que la vamos a llegar a menos de 5 minutos ok una vez ya tengamos todo todo bueno los ecosistemas que necesitamos construir de desarrollo y de usuarios y este y el tema de que no cobramos nosotros realmente este ese es nuestro modelo de negocio y queremos cambiar la percepción a nivel global de de las remesas y de enviar dinero quisiéramos que en algún momento la gente diga que lo normal sea que no te cobren ¿no? y este cuando alguien te cobre sea como ¿qué le pasa a esta empresa? que más bien sea algo anormal anormal algo anormal sí sí que porque fíjate que exacto es muy ambicioso eso te iba a decir es complicado porque ya tenemos una historia bastante larga de de todo lo que es la banca de todo lo que son los procesos financieros este en donde en donde siempre hay hay unas reglas sociales prácticamente y y que nos que nos ponen barreras ¿no? y que siempre bueno está muy bien vamos a hacer esto pero a cambio de tanto a cambio de tal tasa y y wow es es complicado pero genial genial me parece genial porque los natinos necesitamos eso la sociedad necesita eso y y más ahorita que estamos en esta en esta expansión de cosas nuevas y cosas justas ¿no? sí totalmente este y y lo que tú dices es es muy cierto tenemos muchas muchas barreras que superar pero nosotros por lo menos no estamos cerrados y es más queremos trabajar con los bancos porque de todas maneras nuestros usuarios tienen su dinero fiat que puede ser el peso colombiano el bolívar el dólar cualquier cualquier moneda de un país se llama fiat este nuestros usuarios tienen su fiat en bancos entonces de todas maneras se transan entre diferentes bancos y y pues obviamente tenemos que tener buenas relaciones con ellos y trabajar de la mano con ellos nosotros también tenemos que hacer compliance y cumplir con el con las reglas de que imponen en cada país aquí en Colombia se llama el SARLAT para saber quién es nuestro cliente entonces se llama KYC Know Your Customer o KYC que después de cierta cantidad de plata también le tenemos que pedir su cédula y hacerle un background check pero todas esas cosas no significa que nos podamos transferir de manera gratuita simplemente el reto ambicioso ahí es tener un producto tan bueno y funcionar tan bien y que podamos tener una gran base de usuarios de millones y millones de personas que podamos fondearnos de inversión hasta llegar al punto que simplemente movemos unas cuantas tuercas y podemos generar un modelo de negocios que nos haga una empresa rentable que este modelo de negocios como te decía no es cobrar por la transacción sino más bien pensamos que puede ser pagar una mensualidad por acceder a esta plataforma donde quizás habrán más servicios de solo enviar plata a otros países vale genial y finalmente Simón David donde pueden dirigirse los usuarios para descargar o para tener acceso a esta aplicación donde la pueden encontrar hoy por hoy la aplicación va a tener su primera versión en dos semanas eso es a finales de octubre a través de página web es decir pueden entrar desde su teléfono celular en internet en www.value.co en varios se escribe B de Venezuela A L I U .co y pueden entrar a hacer las transferencias desde ahí y nos tomará por lo menos hasta noviembre quizás diciembre lanzar la primera versión de la aplicación en la tienda de Google y de Apple en el Apple Store y en Google Play ok genial está genial muchísimas gracias Simón David por este tiempo gracias por ofrecernos una alternativa a todos los usuarios y a todos los latinos que nos vemos en esa situación de de transar transar en monedas para hacer llegar algún tipo de ayuda a nuestros familiares a todos los que nos escuchan recuerden que si desean conocer más sobre el equipo de Forgit suscríbanse a nuestro boletín donde recibirán contenidos los contenidos más recientes incluyendo webinar podcast y todos los contenidos y además que si tienen sus impresiones o comentarios del podcast que acabamos de de tener de esta conversación con David y Simón también pueden dejarlos en los comentarios que tanto ellos como nosotros les haremos llegar sus las respuestas lo antes posible muchísimas gracias de nuevo David, Simón y bueno espero que tengan todos una feliz semana y a seguir trabajando para emprender y para buscar soluciones rápidas y seguras para todos y muchas gracias cuídate mucho María muchas gracias María este episodio llegó a ustedes gracias a Forgex Forgex es una compañía enfocada de crecimiento exponencial de negocios recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify Apple Podcast o inclusive YouTube recuerda también compartir esos episodios con tus colegas con otros emprendedores para que otros otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio ¡Gracias!